Te conozco Y que duermes del revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintiséis Te conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Se ve aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Cuando explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es que loco Te dejaste en libertad Te conozco Lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta Dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagino esas charlas Que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Que hasta sé Me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Cuando explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es que loco Que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco Que hasta podía jurar Te mueres por regresar Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video